Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiecen a ayudar Uy don Vicente, ¿se me sigue echando la gallinaza? ¿Por qué no le echa más poquito? ¿O le echa abono orgánico? Si es un más orgánico que esto no hay Con toda esa viruta y abono a gallinas para un demás Mire que si echa abono está quemando la tierra Tiene niveles muy altos de amoníaco Y los lixidados van directamente al lago Y además que sigue echando mucha agua de la necesaria Si es más hueca, mañana no le renden los cultivos En cambio aquí si es grasa la cebolla y las palas, papas Mucho lo que ganan ¡Ole! ¡Está bueno este abono! Porque eso aquí entre más pichos, más rico no me sé ¡Ole! ¡Sí de verdad! ¡Huele rejeros! Pero como yo no vivo aquí, que si lo guanten los demás Que no importa Pero si su merced sigue teniendo esas prácticas Vea que cae más ericilla, más hongo y pudrición Y se le metieron esas plagas ¡Ole! ¡Hablando de plagas! Que es que pues allá abajo se encontró un poco de lagarstenos en la rilla Eso puede ser el negocio del millón Crece con más abono Dicen, pues ahí Aquí hacemos una cazuela ¡Ja! Tenga cuidado don Vicente Porque esas plagas pueden acabar más rápido sus cebollas Y a don Vicente por casualidad no le ha llegado la babosa ¡Ole! ¡Sí! Me tiene ganado, ganado, ganado Me están tragando mi cebolla Tiene que no hallo Le voy a meter matabosa, furadán, lo que toque Pero toca trabajar con toda esa plaga No don Vicente Toca con cuidado Porque si le echa todo eso Vienen los pajaritos Y se comen El veneno Y se mueren, su merced Y altera el ecosistema Tiene que asesorarse mejor Eso no les pasa nada Si acaso puedes reventar uno o dos pájaros Y después verles más ¡Ja! ¡Oh! Luego su merced no ha pensado en diversificar su producción Acuérdese que es mejor que tenga De todo un poquito Con proyectos más tecnológicos ¡Ja! ¡Sí! ¡Híjole! Eso puede detuvieron la gente Y eso Vinieron con sus capacitaciones Ordeaica Eso no hayan como meter Con mi competencia ¡Ja! Venga don Vicente ¿Su merced y conocen el proyecto Que hicieron Para aprender buenas prácticas productivas Para el cultivo de cebolla? Es una buena opción También mejora los cultivos de papa De ganadería Porque si diversifica Y aumenta la tecnología Le llega a más de un millón ¡Ah bueno! A mí hábleme de plata Que es lo que me gusta yo ¡Vecina, vecina, vecina! Y vine a llevarme unas cositas Y como estabas durmiendo Y son las 10 de la mañana No quería despertarte Y es que hoy tengo mucha hambre ¡Ah sí! Bueno, tranquila Recuerda lo que necesite Estamos para servir a la comunidad Para eso hay variedad de productos Estoy mirando tu huerta ¡Qué montón de cosas que tienes para comer! ¡Qué rico! Como muy juntitos los dos, ¿no? Sospechoso, sospechoso Oye Silago Vengo a que me des nuevamente Unas semillitas de unas aromáticas Que va a sembrar allí con mi abuelita Sí, pilaica Lleva lo que necesites ¡Ay, gracias, gordo! A propósito de biodiversidad A la señorita se les olvidó Que hoy tenemos que ir a hacer entrevistas ¡Ay, verdad! Voy a hacer un cocidito y salimos ¡Mmm, sí! ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Pues está relacionado con lo que estamos haciendo ¿Cuáles son las alternativas De producción para la cuenca del lago de Tota? Nosotros estamos en este momento Como asociados interviniendo En la parte de capacitación Para los cultivadores de cebolla larga Propendiendo para mitigar un poco El impacto que generamos en el lago de Tota Aparte de eso Estamos en capacitaciones Con AICA Con Agrosavia Para la reconversión tecnológica En nuestros cultivos Para disminuir Todo nuestro aporte De contaminantes Al lago de Tota Bueno, como estudiantes De ingeniería ambiental Tenemos una propuesta Esta consiste en la producción Y comercialización De un bioplástico A partir de alga elodea Este tiene tres estrategias Muy interesantes Primero La disminución De la carga contaminante Por elodea Ya que sabemos Que la elodea Es una planta invasora La segunda Es la cultura ambiental Que se puede generar En la comunidad Haciendo talleres Desde los niños De básica primaria Y la comunidad en general Y tercero El valor agregado A las artesanías Ya que se requiere O se quiere producir Más bien Un papel Y una bolsa En base a elodea Aquí en la cuenca Del lago de Tota Que es un escenario Tan hermoso En el que se presenta El cultivo de cebolla de rama Es importante pensar En varios elementos Por un lado Las buenas prácticas agrícolas Que nos ofrezcan Un alimento Inocuo para la población Pero que a la vez Respeten a los trabajadores Y promuevan la conservación De los recursos naturales Son una alternativa Tenemos que hacer Una revisión De estas buenas prácticas agrícolas Las cuales tienen que estar Acompañadas fuertemente Con procesos De restauración ecológica De reforestación Con especies nativas Que permitan también Equilibrar el paisaje Que nosotros encontramos Aquí en la cuenca Del lago de Tota Y todo esto Tiene que estar acompañado De otras estrategias Asociadas al recurso hídrico Cómo estamos usando El recurso hídrico Somos conscientes Del recurso que tenemos Del que disponemos Y cómo lo estamos usando Entonces hay que mejorar La forma en la que estamos Usando el recurso hídrico Y cuando hablamos De agroinsumos agrícolas Tanto en el proceso De fertilización Como manejo de plagas Cuando hablamos De buenas prácticas agrícolas Entramos a reflexionar Sobre qué tipo de productos Estamos usando Cómo los estamos aplicando Para que el impacto Sobre el ambiente Sea aún menor Pero me falta decir una cosa Estoy hablando Del cultivo de cebolla de rama Pero la belleza De este escenario Y de este paisaje Resalta que hace muchos años Había también Otro tipo de productos Entonces tenemos que pensar En la diversificación productiva Como alternativa Para el cambio climático Y creo que yo Que todos los agricultores Deberían de hacer Cambiar las formas De producir Y pues cuidar más Del medio ambiente Porque en realidad Nosotros estamos produciendo Y estamos utilizando Agroquímicos muy fuertes Fue la madre tierra Quien hoy me inspiró A cuidarle porque Aquí vivo yo Tomás, Sara, vengan a comer ¿Pero qué es? Es cocido El alimento de nuestros ancestros Yo quiero pero sin papas Yo quiero pero sin nados Les voy a contar la historia De nuestros alimentos ancestrales Para que ayuden a conservarlos Fueron dos hombres Y dos mujeres Hijos de Guaquirá Conocidos por su compromiso Con sus hermanos Y hermanas muiscas Cuando en tiempos Del gran fuego Llegó el hambre Pues se dieron a la tarea Para buscar a sus hermanos Y hermanas Los alimentos sagrados Gracias a la labor Y de repente Y de repente De cada tumba De los cuatro hermanos Vieron en salir Pequeños brotes Al madurar Las plantas Llegaron a comer Los chizas Tota Sacó cada planta En la isla grande Salieron los cubios En la isla de Junto Las ibias En la isla mediana Las turmas Y la isla pequeña Las chubas Reunidos los pueblos En la casa de Guaquirá Vieron los tubérculos De diferentes formas Colores y sabores Guaquirá Conservó el recuerdo Memorable De sus hijos E hijas En los chorotes Así fue Como nacieron Los alimentos sagrados Cuando nuestros hermanos Muiscas Padecen de hambre Invocan los nombres De sus hermanos Y hermanas mayores Y la tierra fecunda Los produce Por eso Las islas Del lago de Tota Representan El sacrificio De los hermanos Y las hermanas Mayores Todos tenemos Que hacer el pagamento De volverle al lago El bien que nos hace Al permitirnos Tener Nuestros alimentos ¿Qué más señor Silago? Hola señor Riveros ¿Qué tal de vida? Por aquí a tomar Unos datos Con los equipos Que nos dieron Del proyecto AICA Aquí en mi registro Diario Esto con el fin De poder innovar Y poder implementar Tecnología En el campo Ah bien bien ¿Y cómo es la vaina? Pues aquí el objetivo Es que con este aparatico Que se llama Termigrómetro Vamos a medir La temperatura Vamos a medir La medida relativa Del ambiente Con este otro Con este aparatico Que tenemos aquí Que se llama El pluviómetro Donde estamos A medir la cantidad De agua Que cayó Durante las 24 horas Anteriores Pues esto con el objetivo De poder mejorar De poder mejorar Nuestra producción De poder ir un paso Adelante Para saber Con qué condiciones Contamos Al día siguiente Para saber Si Qué aplicación De riego Vamos a realizar O qué aplicación De fertilización O todo lo relacionado Con nuestro cultivo Esto es con el fin De poder mejorar Nuestra producción Con la innovación Tecnológica Del campo Para poder Aumentar la producción Y disminuir los costos Ah, eso Proyectos así Es que hay que impulsar Porque ya están tomando Medidas de adaptación Tal hueco Su merced Cuando lo pierdas Será muy tarde Siente el amor Por tu madre tierra Y ponte a ayudar Que será de un mañana Sin peces Sin nada Oles, figure Que esos de Aica Como que le están apoyando A un poco de gente Y a uno de pobre Si no Deberían ayudarle a uno Que apenas Tres maticas Pero don Vicente Pobre su merced Si buenas finquitas Si ha tenido La fortuna de tener Con todas las fincas Don Vicente Lo que podría tener Es un privilegio De hacer muchas cosas Positivas De hecho Su merced Debería proponerse Para hacer proyectos Pilotos Ah si Yo mandé al Javi A estudiar eso De piloto Si el chino Necesita el ecuétaro Se le compra Más pilotos Ponde No don Vicente Proyectos pilotos Pilotos de adaptación Al cambio climático En las zonas De uso múltiple Como le explicaron Cuando fuimos a verlo De la estructura Ecológica principal Ah bruto Es que ahora Como son tantos Lenguajes Y no No entiende bien Agárrese fuerte Don Vicente Si le parece Don Vicente Nos vamos a la Hicapedia A ver que experto Nos explica mejor Lo del plan De extensión rural Sí Buenas señorita Margot Me vine aquí Con don Vicente Que tiene algunas Preguntas para usted Hola Silago Que bueno verlo Don Vicente Bienvenidos Que les inquieta Señorita Margot Es que yo he visto Que están ayudando Un poco a gente Y a mí no Todos me dijeron Que su merced Me puede explicar Eso de la extensión rural A ver si incluye Unos prediesitos Pues bueno Les cuento El plan de extensión rural Que el proyecto AICA Ha venido formulando Es un proceso De acompañamiento Que con los productores Queremos construir Para mejorar Las capacidades Para la producción Agropecuaria Nosotros queremos Acompañarlos Para que además También mejoren Las prácticas De producción Y puedan gestionar Alianzas Con otras Instituciones Otros actores Y también De alguna manera Puedan mejorar Su capacidad De transformación Comercialización Para que esos Productos Que tenemos En la zona Pues no queden En manos De tantos Intermediarios Que finalmente Son los que Se llevan La ganancia Esos Son una De las partes Que tiene Nuestro proyecto Nuestro programa De extensión Y sumense ¿Qué encontraron En el diagnóstico Para elaborar el plan? Para elaborar el plan? Porque es que aquí De verdad Es que solo Tenemos cebolla Pero es posible Pensar en el sector Pecuario Dentro del diagnóstico Encontramos No solo la parte Agrícola Sino también La parte pecuaria Nosotros sabemos Que aquí Y la ganadería Y la ganadería También es muy importante Por ejemplo Tenemos algunos productores Como allí La familia De Anderson Montaña Que ellos Están desarrollando Mejores capacidades Para producir La ganadería Ellos han metido A la ganadería A árboles Mejorando Sus praderas Han mejorado Sus especies De pastos También Han incluido El árbol Dentro de la producción De tal manera Que podamos Incluir Estrategias De restauración Ecológica Y de esa manera Pues puedan Mejorar La producción Ganadera Que es muy importante También En la región Dentro de otras Actividades Que hemos incluido Está Invitarlos A mejorar La producción Con otras Herramientas En el manejo Del suelo Evitar Tanto el uso De ese arado De disco Que nos hace Tanto daño También Ese retodo De cuchilla recta Que nos destruye El suelo Y eso Destruye La capacidad De retener Agua En el suelo La propuesta Es poder Tener entonces Otras herramientas Como los cinceles Las desbrozadoras Que eso Nos pueden ayudar A mejorar La producción En las praderas Y de alguna manera También El uso Del agua Dentro del suelo Y dentro De las prácticas De la ganadería Lo que nosotros Llamamos Los modelos Silvopastoriles Aquí Aquí por ejemplo Estamos empezando A instalar Germinadores Para especies Forestales Nativas Otra parte De la producción De los árboles Son las etapas De rustificación Como la estamos Sabiendo En esta era El objetivo Pues es tener Posibilidades De ofrecerle A los productores Material forestal Para que ellos Incluyan En sus sistemas Productivos Y volvernos Unos sistemas Agroforestales O silvopastoriles Con material De la región Con nuestras especies Nativas Que son tan importantes Una de las cosas Más fáciles De hacer en las fincas Es producir Nuestros propios Fertilizantes Los llamamos Biofertilizantes En este caso Estamos viendo Unas camas Donde utilizamos La lombriz Californiana Para que descomponga Todos los residuos Orgánicos Y produzca humus Una de tantas Maneras de producir Los fertilizantes Que se van a utilizar En la finca O se pueden utilizar Para todos los procesos De restauración ecológica También incluimos Dentro de este programa Fortalecer Algunas asociaciones Como por ejemplo A Soproaki Que tiene ya Una maquinaria Pero también queremos Trajar con ellos En su asociación O algunas otras Asociaciones Que se encuentran En la cuenca Oiga señorita Margot Ay con la ayuda Al silago Ese me ayudó A llenar una encuesta Que me mandaron Pero no sé Y lograrle pagarle Al tema Y que me den apoyo Para que usted Pueda participar Don Vicente Si nuestro equipo De trabajo Está yendo A las fincas Con las encuestas Que ustedes Nos están llenando Vamos Los visitamos Y pues miramos A ver que puede necesitar Pero una cosita Acuérdese Don Vicente La cuestión No es estar dando Tantos insumos Sino ayudándoles A formar capacidades Porque la idea Es poder tener Esa capacidad De adaptación Les recomiendo Señorita Margot A ver chicaneamos Con la innovación Aquí como te das cuenta Vicente Estamos viendo Ya una cerca viva Donde nosotros Los invitamos A poder desarrollar Los árboles Dentro de los sistemas De producción Lo que ya empezamos A llamar Unos agroecosistemas En este caso La papa Y los árboles Bueno Esta es otra Técnica En restauración Ecológica Que son núcleos De árboles nativos Que se están proponiendo Y queremos traerlos A conocer En la cuenca Básicamente Son núcleos De 200 árboles Más Donde nosotros Diseñamos En círculo Se están sembrando Los arbolitos En la mitad En el centro Del círculo Normalmente Colocamos Las especies nativas Que son de muy Muy lento crecimiento Y que además Son muy valiosas Para la región Y a veces Ni las encontramos En los viveros Y nos toca sacarlas Como por ejemplo Los encenillos Que ya pues prácticamente Han desaparecido mucho En nuestra cuenca O los rojos Colorados Que llamamos nosotros Que también son árboles Que son muy difíciles De recuperar Y volverlos a hacer crecer Ellos están en el centro Y alrededor Voy colocando Arbustos De más bajo crecimiento De muchas Diversas especies En la siguiente Línea Voy colocando Unos de alto crecimiento En la siguiente línea Unos de bajo crecimiento De tal manera Que me quede Un núcleo Estratificado Cuando estos árboles Del centro crezcan Van a ser muy altos Y van a acompañarlo Otros árboles Arbustos Que son de bajo porte Después seguirá Otro de alto crecimiento Y después otro de bajo porte Otra pregunta Señorita Margot Este tipo de vegetación Que ustedes han colocado Acá como ejemplo ¿Es posible sugerirlo A las personas En las zonas De transición De la estructura Ecológica principal En la zona De la ribera Del lago de Total? Este es un ejemplo Por ejemplo Para colocar En las áreas De transición De la estructura Ecológica principal De la cuenca Entre el área núcleo Y las zonas De uso múltiple O las zonas De producción Podemos hacer Estas franjas De conexión Uno de los árboles De alta montaña Hermoso Que realmente Hay muy pocos Ejemplares Es el encenillo Realmente un árbol Que trae mucha historia Muchas propiedades Interesantes Y del cual Queremos volver A establecer Esos bosques De encenillo Que ya quedan Unos muy pocos Relictos En la alta montaña Esta es una franja Por ejemplo Don Vicente Que nos va a proteger La quebrada Importantísimo Si no cuidamos El agua No podemos producir Los árboles Me van a ayudar A mantener La humedad De la quebrada Todo el año Tanto en verano Que es cuando Más se secan Nos va a mantener La humedad Pero si usted se fija Aquí le metimos Tres franjas De arbolitos Y además Estamos metiéndole Muchas especies nativas No solo de una De tal manera Que podamos generar Aquí un corredor Bien ancho Que me cuida La quebrada Y que me va a conectar Además Con el bosque O con otros sitios De las otras fincas Pues muchas gracias Señorita Margot Y usted que dice Hay capacidad De adaptación Con estas actividades Pues hay capacidad De adaptación Hola abuelita ¿Cómo estás? Hola mijita ¿Por qué casi no me contesta? Ay abuelita Es que imagínate Que estoy más afanada Haciendo una lista De asociaciones De productores De la cuenca Pues entonces No la moleste Y la dejo trabajar No, 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 no Abuelita Más bien Ya que Sumerse Me llamó Ayúdenme Que Sumerse Conoce mucha gente Y puede darme Muchos datos importantes Pues yo conozco De las más antiguas No sé si ahora Habrá más Ya he identificado Varias organizaciones En Aquitana En cambio En Aquitiva Y Tota No Son muy poquitas Y en Sogamoso Pasa Que la parte Que está dentro De la cuenca Es muy pequeñita Y solo hay una organización Claro que en el municipio Hay muchas Bueno ¿Y eso para qué Quiere esa información? Ay Es que estoy ayudando A los del proyecto AICA A que se comuniquen Con ellos Para darles a conocer El plan de extensión rural ¿Qué es eso mijita? Es una forma De fortalecer Las capacidades De las y los agricultores Para tener Unas prácticas productivas Que contribuyen A la adaptación Del cambio climático Bueno mijita Eso Pero ¿En qué contribuye? Pues Se están identificando Organizaciones Que tengan buenas Prácticas productivas Para fortalecer Sus procesos asociativos Se van a capacitar Personas en sistemas Productivos De papa y leche Que no estén En la parte alta Del páramo Y se van a implementar Pequeñas huertas Agrobiodiversas Con asesoría técnica Bolita Y otra cosa Muy importante Se está contemplando Apoyar procesos Como la apicultura Incluir árboles El uso de árboles En la ganadería Recuperar las semillas Propias de nuestra cuenca La educación ambiental Y otras ideas Que se van dando En la cuenca Que bueno mijita Le voy a decir A sus tíos Y vecinos Que están en En organizaciones De productores Que estén pendientes De eso Hasta luego mijita Que estén muy bien Si abuelita Con mis tíos Y tías Todos y todas Estamos aumentando Un poquitico más La capacidad de adaptación Esta canción Habla de amor Un amor infinito Que tal vez se olvidó Fue la madre tierra Quien hoy me inspiró A cuidarle A cuidarle Porque Aquí vivo yo Animalitos No he caulados Quieren estar aquí Pero ayer me han reclamado Porque nos tratan así Sin palabras en la boca Me comprometí Ahora me toca Cuidar el lago de toda No solo a mí A ti también te toca Y que será de un mañana Así